Mi nombre es Gernixin Vázquez Gómez, soy de Palenque, Chiofas, 43 años. Mi dolor inició aquí en el labio, hacia la parte de aquí de la cara. He manifestado problemas en las tres ramas, tanto en la nariz como en el ojo. Es un dolor de descargas eléctricas. Ahorita ha sido un dolor de estas últimas fechas, algo que quema. Hemos visitado muchísimas, hemos ido a muchos lugares. Maxis, pensando igual que en un flor, podría ser algún dolor dental. Hemos ido con neurólogos, médicos internistas, en diferentes lugares y en diferentes ciudades. Yo sentía problemas, primero fue en una muela, molestias, adormecimiento en la cara. Llegué a sentir hormigueos, cosquilleos, descargas eléctricas, con dolores punzantes. Que quemaba, que ardía, que no tenía uno paz. Era aproximadamente hora y media de crisis. Pues hoy puedo decir que gracias a Dios me siento muy bien. Ya no he necesitado todos los medicamentos que en algún momento llegué a tomar. Porque en un día llegué a tomar varias pastillas en dosis elevadas de trileptal, tramadol con ketololaco juntos, ibuprofeno, paracetamol, entre otros medicamentos para poder pasar un día de esto. Espero que en algo les sirva mi testimonio, para que no dejen pasar mucho tiempo y no contaminen su cuerpo, como yo lo contaminé tantos años con tanta medicina. Que si hay una solución, porque a veces los doctores que consultamos en todos estos siete años decían de que no había solución. En diferentes momentos, la verdad que fue muy deprimente. Nosotros, la verdad, en siete años, los médicos nos decían de que no había solución. Un tratamiento. Pero pues afortunadamente llegamos a un buen lugar que nos pudo brindar la información rápida y veraz de que si había solución. Nos contactamos en una... Fue muy rápido. Y la verdad que, pues, aquí estoy. Aquí estoy el día de hoy diciendo que no estoy tomando ningún anticonvulsivo. ¡Gracias!